La primera parte de cualquier proyecto en Gestalabs es limitar muy bien el reto que buscamos resolver junto con nuestro cliente. A veces encontramos que para los diferentes actores de una organización, nuestros stakeholders, se vuelve un poquito complicado el de limitar exactamente cuál es el problema y por qué vale la pena resolverlo. Para esto, los guiamos a través de un proceso de descubrimiento en el que les ayudamos a identificar cuáles son las oportunidades que hay dentro de su organización, así como entender cuál es el contexto técnico del reto, tanto cuál es el contexto humano, quiénes son los actores involucrados en el proceso y de qué manera podemos crear una solución que puede ser relevante a ellos. Después de limitar muy bien el reto que buscamos resolver, nuestro equipo técnico y nuestro equipo de negocios se reúnen para identificar posibles soluciones. Esta se hace una propuesta formalmente con la organización y una vez que empezamos a trabajar juntos, trabajamos primero en dos pruebas. Por una parte, una prueba de concepto para garantizar que lo que estamos proponiendo es factible, se puede realizar realmente. Por otra parte, pruebas de estabilidad para empezar a pensar ya en todo el flujo que va a vivir la organización con esta nueva solución y poder entender cuáles son las necesidades que tiene a lo largo de este proceso para garantizar que la solución que estamos construyendo realmente sea relevante a las necesidades de la organización.